geopreven un imac es el nombre de la aplicación y página web creada por investigadores miembros de los grupos de investigación en psicología de la salud y psiquiatría y ciencias del cuidado de enfermería adscritos a la vicerrectoría de investigación de la alma mater este es el inicio de la aplicación como tal tiene tres pestañas el inicio donde dice que la aplicación está diseñada diseñada para cumplir las normas de bioseguridad en los tiempos de pandemia pues invitamos a explorar las opciones disponibles y se da una primera recomendación en este caso que limpia regularmente el celular la primera pestaña es el mapa que era lo que se ubica y localiza las zonas de riesgo en que se encuentra la universidad del magdalena el proyecto que fue seleccionado en la convocatoria para conformar un listado de proyectos de innovación elegibles para obtener financiación proveniente del fondo de investigación con ciencias 2019 de la institución se tituló escala de riesgo y código qr herramientas de apoyo al protocolo de bioseguridad para la mitigación de kobe 19 de la universidad del magdalena priorizó aquellos proyectos que buscaban dar una solución o mitigar de una u otra manera todo el impacto del cobi 19 bueno eso cuando nosotros participamos con el proyecto actualmente que está financiado por la convocatoria en este proyecto participando grupos de investigación está el grupo psicología de la salud y psiquiatría donde la directora es la profesora carmen caballero y es psicóloga doctora en tecnología y está también aliado el grupo de un grupo de investigación de enfermería la ubicación de los códigos qr serán las puertas de ingreso de cada oficina administrativa las personas podrán hacer lectura del código con la cámara de su celular el cual les mostrará la escala de riesgo de ese lugar y las recomendaciones que debe tener en cuenta a su ingreso permanencia y posterior retiro de esta como se accede va a haber un código qr en la puerta de cada oficina que fue tomada para el trabajo y se lee con el celular normalmente los celulares traen esta esta lectura de código qr pero también la hemos vinculado en la aplicación es decir si no tiene el lector porque algunos celulares no tienen el lector de código qr en la aplicación lo brinda que tiene el de plus más allá de mitigar el coi es que es una aplicación que va a quedar para la universidad